Antes de Sacaba, de Punata, del Valle Alto, del Valle Bajo, no estudian matemáticas, física, química, biología. Si quieren ser directores de YPFB, ingenieros de la fábrica de baterías, si quieren ser directores de Misicuni o construir represas en Ende, no van a poder ser porque se van a aplazar en la universidad. Y no debería ser así. Las señoritas deberían ser la futura gerente de Ende. El joven debería ser el futuro presidente de la empresa Evaporíticos que hace baterías. Tú deberías ser la médica que cura el cáncer con energía atómica. Y tú deberías ser la que construye una nueva represa para dar agua a todo el valle de Cochabamba. Y para hacer eso, matemáticas, física, química, biología. Matemáticas, química, física, biología. Son peques, todavía no les enseñan matemáticas. Pues tienen que prepararse para matemáticas, física, química, biología. Para los temas técnicos, los temas científicos. El presidente Evo, el día viernes, ha entregado una ciudad de acero en Bulobulo. Se llama fábrica de uria y amoníaco. El gas que está a 5.000 metros bajo tierra lo sacamos y con procesos químicos lo convertimos en fertilizante. Y ese fertilizante lo vamos a traer a Punata para producir mejor papa, mejor haba, mejor verdura, mejores productos alimenticios. ¿Quiénes? Ingenieros bolivianos. Técnicos bolivianos. Y yo quiero que mis jóvenes, mis jóvenes de la provincia, de los colegios de Punata, de los colegios de Sacaba, de los colegios públicos de Cochabamba, de La Paz, del Alto, de Santa Cruz, sean esos futuros técnicos. Vamos a construir un super hospital más grande que el que hay en Viedma, de Cochabamba, que hay un super hospital. Estamos construyendo en San Benito un super oncológico que va a curar el cáncer de todas las familias usando radiaciones, usando medicina nuclear. ¿Quiénes tienen que ser los médicos de ese hospital? Tú. 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 Y para eso tienes que saber física, tienes que saber química, tienes que saber lo que es un átomo, tienes que saber lo que es una radiación, tienes que saber qué es un isótopo, tienes que saber qué es la fusión y la fisión nuclear. Si no sabes, no has de poder ser la médica que dirija el Hospital Oncológico de Cochabamba. Entonces, mis jóvenes, mis jóvenes queridos. ¿Cómo nos hablamos de manipular nosotros las baterías de la seguridad? Nunca. Hoy vamos a manipular baterías de vida. Hoy nosotros vamos a fabricar insumos para la agricultura. Hoy nosotros vamos a hacer el ámbito de sus finales, el poder, la tecnología. Vamos a construir el ámbito de empresas. Así dice el Cristo. Nuestro país está abatando cabeza. Lo que antes veían en la tele, ahora van a ver la película. Lo que antes veían en una película en Estados Unidos y en Europa, vamos a tenerlo aquí en Bolivia. Es otra la Bolivia de ustedes. En mis tiempos, a su edad, no había nada. Había que irse de Bolivia a buscar trabajo en otras partes del mundo. Y nos contentábamos viendo en la película los grandes hospitales, o las represas, o las dobles vías. Hoy no, hoy está aquí en Bolivia. Y eso es de ustedes. Para ustedes. ¿Y qué es lo que yo quiero? Que cuando ustedes tengan 20, 30 años, le digan a los más pequeñitos de allá, el Evo y el Álvaro nos dejaron esto. Tren eléctrico, planta de urea, doble vía, hospital de medicina nuclear. Eso dejó el Evo y el Álvaro. Pero yo te estoy dejando mejores cosas. Les digan a los más pequeñitos. Y para que ustedes dejen mejores cosas a sus hermanos o a sus hijos. Preparación científica, preparación técnica, en matemáticas, en física, en química, en mecatrónica, en ingenierías, en ramas técnicas. Ese es el futuro. Ese es el futuro. En agricultura, en todo, ramas técnicas. Y ramas técnicas es saber aprovechar hoy en el colegio lo que te enseñan matemáticas, física, química, biología. Aprovechar. Por eso les insisto y les ruego, tienen que aprender y aprovechar. El tiempo de ustedes es un tiempo maravilloso. Hay muchas oportunidades. Pero las oportunidades se abren, las puertas se abren para los más capaces. Para los más despiertos. Para los más audaces. Para los que se esfuerzan más. Está aquí la promo, tan elegante, tan linda, tan elegante. Si yo fuera ya de la promo, igual es allí mi promo. Yo ya hubiera ido a la universidad para saber si me gusta una ingeniería, si me gusta medicina, si me gusta algo. Ya en el colegio, estar preguntando al universitario, ¿qué cosa estudias en el primer año? Ya estaría haciendo yo eso. No me contentaría con lo que me enseña mi profesor. Qué bien que me enseñe. Pero yo quiero conocer más que mi profesor. Es más, quiero darle cátedra al profesor. Y me voy a la universidad. Si me interesan temas agrícolas, me voy a la facultad para preguntar, ¿qué estudian? Los de sexto tienen que hacer eso. Los de quinto ya deberían hacer eso. Estar tocando las puertas, ¿qué estudian en las universidades? ¿Qué les piden? Y revisar un libro. ¿Tienen internet? Entren, Facebooken media hora, Whatsappen 15 minutos y 20 minutos, entren a buscar información, libros. Libros de universitarios, información de temas universitarios, de algo que les interesa. Adelántense. Los pequeñitos de allá reciben como esponjitas todo lo que uno les enseña. Ustedes ya son viejos. Como yo. No, son jóvenes, pero ya son mayores. Y entonces tienen que comenzar a buscar por su cuenta. No esperen que le diga el profesor algo. No esperes que te diga tu director algo. Tú por tu cuenta. Ya van a salir del colegio. Ya son adultos. No esperen orden de nadie. Ni de la mamá, ni del tío, ni del hermano. Ustedes tienen que comenzar a buscar por su cuenta. No pierdan el tiempo. Corea del Sur. Han oído hablar de Corea del Sur, donde se fabrican los Samsung. Los televisores Samsung. Ahí los jóvenes estudian 10 horas al día. 10 horas al día. Claro, por eso hacen televisores. Hacen celulares. Hacen petroquímicas. Porque se esfuerzan mucho con la formación. Un joven de sexto, de quinto y de cuarto al día 10 horas estudia. 6 horas en el colegio, 4 horas en su casa. Y luego duerme 4, ya vas 14 horas. Comes 2, van 16. Enamoras 1, van 17. Juegas al fútbol o al básquet 2, ya van 19. Ayudas en la casa 3, ya van 21. Vas al cine 2, ya van 23. Y una más de estudio. Listo. Eso tiene que hacer un joven. Saber dividir bien su tiempo. No esperar que las cosas se vengan encima de uno. Uno tiene que organizar su tiempo. Entonces, jóvenes, ese es el problema. Cuando yo les he preguntado las leyes de Newton, o les he preguntado una diferencial o una integral, no me responden porque no están despertando. Tenían que responderme qué es una integral, qué es una diferencial, qué es la ley de la termodinámica. Tenían que saber ustedes. Porque un joven de colegio privado lo sabe. Lo sabe. Y ustedes, ¿por qué no? Son igual de inteligentes ustedes. No es un tema de inteligencia. Es un tema de disciplina, perseverancia y decisión. Todos somos inteligentes. Todos tenemos la misma cantidad de células en la cabeza. Todos. ¿Qué falta? Hacer trabajar. Hacer trabajar las células de la cabeza. Se llaman neuronas. Hacerlas trabajar. ¿Y eso de qué depende? Depende de uno. Yo quiero que la siguiente vez, cuando venga a entregar, hermano alcalde, el siguiente colegio, el siguiente año, cuando yo les pregunte a los jóvenes sobre una integral, en una pizarra, quiero que me hagan, ¿qué cosa es una integral? Es la obligación de esos jóvenes. Porque ellos tienen que hacerse cargo de Bolivia. No puede ser Bolivia para unos cuantos privilegiados, que tienen plata. No. Ahora, el pueblo tiene buena educación, tiene buenos profesores y tiene sus computadoras. ¿Qué falta? Voluntad. Voluntad. Y aquí está la promo, que quieren que sea su padrino. O ya se han arrepentido. Eso quiero para ustedes, ahijados y ahijadas. Eso quiero. Lo mejor. Lo mejor. Lo mejor para mis ahijados. Lo mejor. Que vayan para adelante. Que vayan para arriba. Que no dejen que las grandes obras que estamos construyendo como país, solamente esté a cargo de universitarios salidos de privadas. No. O solamente de la ciudad. También de la provincia tenemos derecho y tenemos también cerebro. Pero eso es estudiando. Colocándonos al igual o mejor que un estudiante de colegio privado. Pero eso depende de ti. Ya no depende de la directora, ni depende de tu compañera, ni depende del profesor. De ti. Si tú quieres hacerlo, lo vas a hacer. Si tú quieres quedarte ahí así, nomás, gualaichando, no hay ningún problema. Pero fue tu culpa. Y si tú decides esforzarte y superarte, va a ser tu decisión. Y yo quiero que tú seas la que dirija el centro nuclear. Primero, tienes capacidad mental para eso. ¿Qué te falta? Disciplina. Yo quiero que los jóvenes del colegio que están acá, me están viendo medio raros, algunos han venido de otros colegios, que me lean tres horas o dos horas al día. Quiero que leas dos horas. Lo que puedas. Periódico, con dibujos, sin dibujos, lee. Adecua tu cuerpo, tu mente a una lectura. Como uno come, llega a las doce y ya estamos corriendo a comer. Que así sea la lectura. Y es las cinco. Tengo que ir a comer. Que mi chico me esté esperando. Que me espere si me quiere. Así di. Y si no me quiere, que se vaya. Siempre va a haber muchos chicos detrás de vos. Leer. 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 Los coreanos estudian diez horas al día. Tú solamente estudias, ¿cuántas? Cinco. Ellos estudian el doble. Y por eso hacen televisores. Planos. Nosotros queremos hacer nosotros. Y podemos. La cosa es de que vos, 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 de que todos se esfuercen. Y algún día les discutas a tu profesor. Profesor, usted es equivocado. Esto es así. Y él, eso va a obligar que el profesor se prepare y estudie más para ganarte. Y tú le vas a volver a ganar y se va a estudiar más para ganarte. Y entonces sube el nivel educativo. Por tu voluntad. Por tu voluntad. Por tu voluntad. Ese es mi pedido. Evo ha cumplido contigo. Mira, semejante colegio. Es una belleza. Si no da ganas ni de tocarlo porque es tan lindo, tan nuevito, tan flamante. Estamos cumpliendo. El alcalde está cumpliendo porque te ha dado computadoras. Te toca a vos cumplir con Bolivia. Cumplir con tu familia. Cumplir contigo mismo. La clave es quererse uno mismo. Sentirse capaz de todo. La juventud es eso. La juventud se dice que son inmortales. ¿Por qué? Porque se creen capaces de todo. Allí están los inmortales también. ¿Cómo son inmortales o no son inmortales? Jóvenes. Los jóvenes son inmortales porque se creen capaces de todo. Está bien. Y yo quiero que se creen capaces de todo. De dirigir empresas. De construir ferrocarriles. De inventarse nuevos procedimientos técnicos. Capaces de todo. Si no hacen eso, ya no son jóvenes. Si se rinden, ya no son jóvenes. Si no tienen planes grandes, no son jóvenes. Si no sueñan, no son jóvenes. Sueñen con una punata poderosa. Con una cochabamba industrial. Con una Bolivia poderosa mejor que Argentina o que Chile o que Perú. Eso sueñen. Y trabajen para cumplir ese sueño. Tú por tu lado. 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 ¿De acuerdo? Jóvenes. Así es que quiero verlos con libros. Quiero verlos con libros. Quiero verlos en la universidad a ustedes. Después del colegio váyanse a ver qué estudian los universitarios. Pídanle una fotocopia de sus textos del primer año. Eso hagan. Eso hagan. No estén pateando piedras nomás por la calle. Oye, hagan eso. Porque tú tienes que dirigir el hospital de cuarto nivel. Lo tienes que dirigir. Aunque tardes diez años. Tú vas a dirigir. Tienes la capacidad. ¿Qué te falta? La disciplina. ¿Sí? Y me vas a curar tú ahí. Oye, voy a hacer fila. Ya, pasa, pasa, Alvaro. Tanto me molestabas. Ahora ven. Te voy a enseñar cómo se cura, me vas a decir. ¿De acuerdo? No te sonrojes. No te sonrojes. Ven. Te digo todo eso porque confío en ti. Porque te quiero mucho. Y quiero que salgas adelante. Gracias. Ahora sí, mis compañeros. Hermano alcalde, esta belleza de colegio tiene un primer bloque con dos talleres. Un primer piso con dos laboratorios. El segundo bloque, la dirección y la sala de computación, más baterías de baños. En el tercer bloque, comedor. Tres aulas en el primer piso. Y en el segundo piso, una aula y dos salas de computación. El cuarto bloque, baterías de baños. Tres aulas en el primer piso, tres aulas en el segundo piso. Y cancha deportiva techada con graderías. Todo esto ha valido seis millones ochocientos mil. Más los quinientos mil bolivianos que ha colocado nuestro alcalde, como se debe, para colocar muebles, sillas, pizarras, laboratorios. Este colegio está valiendo, en verdad, casi siete millones trescientos mil bolivianos. Más de un millón de dólares. ¿Para quién? Para los hijos. Y con el presidente Evo y el alcalde, vamos a gastar más millones de dólares. Lo que sea necesario para los hijos. Para los jóvenes. Para que se preparen. Para que se formen. En buena hora, alcalde. En buena hora, estudiantes. Y que viva el estudio. Que viva la juventud. Que viva la ciencia. Que viva los libros. Que viva Punata. Que viva Cochabamba. Que viva Bolivia. Y que viva nuestro presidente Evo. ¡Felicidades y gracias! Gracias, la universidad. Escuchamos las palabras del vicepresidente Álvaro García Linera, en la entrega de la unidad educativa... ¡Aplausos! 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 ¡Bellísimo! Y que vayas recitado en Quechua mejor todavía. Te felicito. ¿Qué libros quieres que te regale? Hazme una lista. De todos los libros que quieres que te regale. Y antes de que me vayan, me entregas. ¿Ya? ¡Aplausos! 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 Evo Morales Saima. Ubicado en el municipio de Punata, a 48 kilómetros de la ciudad de Cuchabamba. En estos momentos, el vicepresidente, pues, realizará el corte de cinta y el descubrimiento de una sorpresa que se ha preparado también en la unidad educativa Evo Morales Saima. Recomendaba a los jóvenes también que deben administrar bien su tiempo y, por supuesto, dedicar mucho esfuerzo a la preparación para su futuro y aprovechar la construcción de la Nueva Bolivia, que realizan las diferentes políticas del Estado Plurinacional de Bolivia. Esta unidad educativa ha tenido una inversión que supera los 7 millones de bolivianos. Vemos en imágenes que ya se van preparando para realizar la chaya correspondiente en esta unidad educativa ubicada en el Distrito 1 del municipio de Punata, acompañado de autoridades de la unidad educativa y municipales también, presentes en esta entrega tan especial, en el mes de septiembre, el mes de los cochabambinos. Ahí vemos que ya se van preparando el vicepresidente, el alcalde del municipio de Punata, también la directora de la unidad educativa. La inversión que ha superado los 7 millones de bolivianos. Ahí tenemos la chaya oficial de la unidad educativa Evo Morales Saima, en el Distrito 1 del municipio de Punata. Esta unidad educativa consta con 12 aulas debidamente equipadas, un comedor, dos salas de laboratorios, dos salas de computación, una sala de reuniones para los maestros, una cancha polifuncional con graderías, tingladio y áreas de recreación. Y se está haciendo el descubrimiento en este momento, un busto, un momento, con la imagen del primer mandatario. Así es, la imagen del Presidente Morales en este monumento que se destapa a continuación, gracias a las autoridades de la unidad educativa, con el cariño que tienen las diferentes autoridades de nuestro Estado plurinacional de Bolivia. Sorprendido el Vicepresidente con el descubrimiento de este busto, que lleva a la imagen del primer mandatario, el Presidente Evo Morales Saima. El Distrito 1, en el municipio de Punata, nos está siendo beneficiado con la entrega de esta unidad educativa. Son más de 150 estudiantes que van a ser beneficiados con estas nuevas infraestructuras amplias, cómodas y modernas, que se van entregando no solo en el departamento de Cochabamba, son varios municipios y comunidades que reciben la entrega de estas diferentes obras en todo el país. Y vemos el cariño que recibe el Vicepresidente Álvaro García Linera. En ese momento se hace el corte de cinta correspondiente con los estudiantes destacados, por supuesto, para ingresar en las aulas nuevas y equipadas, gracias a una inversión que realiza el programa Bolivia Cambia, Evo Cumple. El Distrito 1 del municipio de Punata es beneficiado con la entrega de esta moderna infraestructura de la unidad educativa Evo Morales Saima. Esta unidad educativa consta con 12 aulas debidamente equipadas. Hablamos de un comedor, dos salas de laboratorios para las materias de física, química y biología, además de dos salas de computación. Las computadoras ya habían sido entregadas con la actividad. Una sala de reuniones para maestros, una cancha polifuncional con graderías y tinglado, además de áreas de recreación. En estos momentos el Vicepresidente ingresa ya por los pasillos para poder conocer junto a los estudiantes la infraestructura de esta nueva unidad educativa. Apoyando las gestiones que lleva adelante el Presidente Evo Morales para implementar proyectos especiales en diferentes ámbitos. Y en esta oportunidad hablamos de la educación. El programa Bolivia Cambia, Evo Cumple, desde el 2007 hasta la presente gestión, ha ejecutado más de 700 proyectos en el área de educación para el departamento de Cochabamba, con una inversión que ha superado los 1.200.000 bolivianos. Por supuesto, cada una de esas construcciones son modernas, son ampliamente pensadas para aplicar el nuevo modelo educativo en el Estado plurinacional de Bolivia. En estos momentos ahí vemos en imágenes como el Vicepresidente visita diferentes instalaciones acompañado de autoridades municipales, autoridades también de la unidad educativa y por supuesto los estudiantes, los principales actores de esta entrega. Felices ellos de recibir estas infraestructuras modernas que van a acompañar al desarrollo de su aprendizaje en este municipio, el Distrito 1 del municipio de Plata. Para que todos se estuvieran bien, como todos saben, quiero ver qué han matado ahí. Vamos. ¿Cuál es el castellero? ¿Cuál es el castellero? El que quieras. ¿Esto? ¿Y cada cual se le llama su candadito, alcalde? Sí, sí, sí. A todos tienen su lado. Primera vez que veo que asillean a los colegas. No haya visto en ningún otro lado. Te felicito. Buena onda. Gracias. Y no solamente a los colegas, los norteamericanos, ¿no? Cuando uno ve las películas de Estados Unidos, ve sus castelleros. Y a la vez que veo en Bolivia. Pues la mejor es el primer colegio. Entonces, ¿qué quieres que me acuerda? Muy bien, muy bien. Ahora quiero ver algún laboratorio que hay cortado. Fácilamente. ¿Qué quieres que me acuerda? 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 Nada más que una vez. Ahí está la participación. La participación. Está la participación. Ayudando con la educación formal a través de la construcción de una nueva infraestructura para la unidad educativa Evo Morales Saima en el Distrito 1 del municipio de Punata. Los estudiantes felices y agradecidos con la entrega de esta unidad educativa. Con las imágenes de esta entrega nos despedimos y retornamos hasta Estudios en la sede de Gobierno Michelle. Muchas gracias, Fernando Aguilar.